El excomisionado general de la Policía Federal, Manelig, Castilla, instituciones académicas, especialistas en seguridad y organizaciones de la sociedad civil se pronunciaron por fortalecer los cuerpos policiales de carácter civil y evitar la militarización del país puede que la Policía Federal haya sido insuficiente, pero nunca ineficiente. Con el número de elementos limitados se alcanzaron resultados y elevados niveles de percepción de eficacia. Es falso que sea un cuerpo indisciplinado e ineficiente. Es falso que no exista en México una policía civil, profesional como se insinúa en la minuta, aseguró Castilla. Aclaró que, no vamos a hablar en contra del papel de las Fuerzas Armadas, pero sí queremos levantar la voz a favor de lo que es capaz de hacer una policía de carácter civil, el especialista en seguridad y fundador de la Universidad del Claustro de Sor Juana. Paolo Paicci, precisó que la Guardia Nacional está muy lejos del cuerpo de carabineros de Italia, ya que éstos dependen del fiscal de la nación y no del gobierno. Pues precisó que en tiempos de guerra su mando es militar. Y en el trabajo cotidiano de seguridad y luchas contra las mafias su mando es totalmente civil. Maite Azuela, del No Militaris la Seguridad.